Product Prime Time es presentado por La Venganza de Analia La serie que es tendencia mundial La Mexicana y el Güero Televisa Bien, de nuevo muchas gracias por estar con otra edición de Product Prime Time Y hoy tengo el gusto de estar con uno de los actores más experimentados del mercado Con más de 20 telenovelas hechas en México y en Televisa Y además otras 10 realizadas en Chile Más algunas tantas en Venezuela, Perú y Estados Unidos Y él es el holandés Franz Robert Hans van der Hoek Más conocido como Roberto van der Gracias Roberto por estar con nosotros Wow, gracias por esa presentación querido Richard Qué amable, gracias Yo sé que mi nombre holandés es un poco difícil Franz Robert Jan van der Hoek Bueno, por eso es más conocido como Robert van der Y bueno, y debo decir además que con Robert Roberto, digo además de actor, de cantante Porque comenzó así de cantante En su profesión y todavía canta Tiene una relación emocional con nosotros, con nuestra empresa Produ Porque Roberto era uno de nuestros clientes, de nuestros anunciantes en nuestra primera época Siempre cuando salíamos con la revista, íbamos con un aviso de Roberto van der Como uno de los actores y bueno, y Roberto ha participado en grandes éxitos, grandes éxitos Roberto, así conté un poco la historia, estoy bien Está muy bien, empezamos justamente, bueno yo nací en Holanda Tú sabías, soy holandés 100%, pero el día de hoy sigo siendo holandés Holandés errante, como me dicen mis amigos Porque mi infancia fue en Uruguay, mis padres me llevaron después de la guerra a Uruguay Ahí me crié, ahí fue mi infancia, mi adolescencia, mis estudios Mis inicios en la televisión uruguaya Cuando todavía no había video, hacíamos televisión en vivo y en directo Y me tocó ser mi primer personaje No de galán ni nada, me tocó ser el negro Mateo En una historia que se llama Sangre de Mulata Y ese fue mi primer personaje que hice en la televisión uruguaya Bueno, luego vinieron otros personajes más y bueno Y ahí me fui a Argentina Estaba yo en la etapa de que yo desde, mira, desde chico Yo me crié y me eduqué en el colegio Estela Maris, Christian Brothers Estaban todos mis amigos Afortunadamente yo no jugaba bien al rugby Y no viajé en esa época Pero tengo grandes amigos al día de hoy Canés, Aparrado, Servino En fin, yo mantengo contacto con mis amigos Con los old Christians de Uruguay Y este Bueno, perdona ahí un momentico Es que estás mencionando a Canés, Aparrado Que bueno, que fueron los protagonistas del accidente del avión andino Que bueno, que para sobrevivir tuvieron que ingerir pues a sus propios familiares Que aquella cosa, y bueno, en esa época ¿Dónde estabas? ¿En Uruguay o en Chile, Roberto? No, no, Chile fue mucho después Yo estaba en esa época, año 72, que pasó esto Yo estaba en Argentina Y todo esto pasó en el 72 Y viajé de Argentina al gimnasio de nuestro colegio Y ahí fue el momento más triste, más dramático que pasé Que era encontrarte con los familiares de los que habían Que estaban y los que ya no estaban con nosotros en ese momento Entonces fue muy triste, fue muy emotivo Y también había una prensa amarillista muy dura en esa época Criticando mucho el hecho de algo que era lógico Que había que hacer Fue una situación muy difícil para ellos Y Roberto, entiendo, es el canto y la actuación Las dos cosas combinadas Porque me tocó hacer, por ejemplo, el teatro La Luisa Rebelde Donde tuve que cantar como el Capitán von Frapp Y me gusta estar encima de un escenario Me gusta comunicarme con la gente En un escenario Entonces puede ser en el teatro Puede ser en las novelas Que lo que más he hecho puede ser en el cine Pero hacer algo y estar en contacto con el público Eso es lo que más disfruto Bueno, ahora que nombras Perdona, Roberto No, perdona Aquí iba a ser otro paréntesis Que ahora que nombras el cine O sea, yo he tenido pues la dicha De hace poco ver a Roberto Actuando en una película maravillosa Hecha por Netflix Y dirigida, bueno, por la gente de Fábulo Una de las productoras chilenas Más importantes en estos momentos Siempre con el sello Larraín Yo en toda mi carrera de industria De periodista Siempre en Chile he estado con un Larraín Y esa película se trata Ese nadie sabe que estoy aquí Bueno, que la protagoniza El gordo de Lost Que por cierto es chileno Exacto Sí, claro Gran actor Muy buena persona Jorge García Y bueno Y Roberto tuvo la dicha De participar Además, bueno Comenzó la televisión Siendo de negro O sea Algo como Y ahora en esta película Hace de cubano Roberto Este cubano malvado Que por culpa mía En esa historia El personaje que hace Jorge Termina con ese problema Con ese trauma En toda la historia O sea que yo fui el inicio De todo lo que aconteció En esa película No contar demasiado Porque la gente que no la ha visto La puede ver en Netflix todavía Bueno, es una película Muy fina la verdad Muy bonita Muy humana Muy realizada Con ese lenguaje nuevo Que caracteriza a los chilenos Porque siempre Los chilenos han sido Este Han tenido la fama Y de hecho lo han hecho O sea De hacer una buena televisión De hacer buen contenido Sus libros viajan Ya inclusive Hasta el acento viaja Hasta el acento viaja Que tiene toda la razón Y bueno Es una película muy El director ganó su premio Mejor guión original Mejor dirección original Y todo La verdad se lo merece Porque es un gran director Y nos fue un gusto Trabajar con ellos Y con todo el equipo De Faula Obviamente Sí, bueno Roberto se está Refiriendo al director Gaspar Antillo Que dirigió la película Nadie sabe Que estoy aquí Con el sello de Faula Productora chilena Con sede en Los Ángeles Y donde todo el mundo Ahora quiere trabajar Con Faula Con la raíz No, no Muy buena productora Y Gaspar Digamos Un siente Como se dice acá La verdad que Un gran director Que tiene muchísimo talento Súper amable Para explicarte las cosas Hizo cosas que Que no estaban en el guión Que me dejó hacer y todo Así que la verdad Me sentí muy a gusto Muy contento con él Y lo felicito Y ojalá que haga Muchas películas Bueno y Roberto Cuando yo lo presento Como un veterano Es que realmente Es un veterano Roberto En su vida Biológica Está a punto En estos días De cumplir 70 años Roberto O sea que Lo debemos de decir Lo debemos celebrar O sea Gracias El domingo ¿Cuál es la política Desde los 70 años Roberto Bander? ¿Cuál es la política? Me siento Como dicen El tango 70 años No es nada Pebrir la mirada No me siento De 70 años Es lo que siente Uno por dentro Me siento exactamente Igual no me puedo creer Que voy a cumplir 70 70 cuando niño Era un número así Muy lejano Muy lejano Uno piensa Uy con 70 años Voy a ser Muy viejo Y la verdad no Me siento gracias A Dios muy bien Haciendo lo que me gusta Y disfrutando De mi vida De mi carrera Y de mi familia Es muy importante para mí Mi familia primero Y luego Todo mi trabajo Bueno Y debo decir que El romance De Roberto con México Donde ha hecho Más de 20 telenovelas Y vive Entre México y Chile Escogió a Chile Como su país de residencia Pero México Yo diría que es su segundo Pero bueno El romance Comenzó Cuando Dime si es verdad esto El romance con México Comenzó Cuando fuiste a presentar Tu segundo disco En el programa Siempre en Domingo De Raúl Velasco Ahí fue Mira Ese fue El lanzamiento mío Fue en México Año 80 En el programa De Raúl Velasco Tempo de Descanse Y ahí fue con el tema En la esquina del café Era en la esquina del café Y vino griego Que es un cover Que se hizo en México Y ahí empezamos En la misma época En que Me acuerdo que Luis Miguel Chiquitito Estaba en la misma Capital Corriendo por los Este Por los pasillos Donde estaba Luisito Rey Que grabé una canción De Luisito también Que es Este Ay se me fue el tema Esa mujer Luisito Rey También estaba en la compañía Arianna Que está el día de hoy Yo la sigo escuchando En varios lados Entonces fue una época Muy muy bonita Y los autores De la canción Mía Sue y Javier Escribieron muchísimas Canciones Tengo una canción Que quiero mucho Que se llama Así es México Que la escribió Ricardo Cherato También Que en paz descanse En fin Fue una época Tremendamente musical Muy importante Para mí Mi vida Fue En México Primero en lo musical Y luego Cuando mi querido amigo También Valentín Pimstein Que ya Nos está con nosotros Me mete En las novelas Ahí empezó Mi vida En Televisa En las novelas Que empezaron Bueno Ya sabes Como dijiste tú Más de 20 Y muchas Muy exitosas Que han dado La vuelta al mundo Así que México Empezó por ahí Y de México Casualmente Un día Me llaman A un programa De la televisión chilena Que es Noche de gigante Nuestro querido amigo Don Francisco Y voy de invitado A cantar Uno de esos temas Al año siguiente Vuelvo Para Doña Flor Y sus dos maridos Su musical Que lo hizo El mismo canal Donde yo era El badiño El badiño Que salía con la corbatita Solamente cantando Esa era Ana Y se me acerca Un director Muy querido de aquí Oscar Rodríguez Y me dice El joven ¿Usted no le gustaría Hacer una teleserie acá? Bueno Yo vivo en México En ese momento Estaba haciendo Senda de Gloria Novela histórica Con Raúl Araiza Este Estaba haciendo Funa de Lobos También otra novela Muy conocida Y me suena el teléfono No había teléfono Había Viper En esa época Comunicarse con Señor Oscar Rodríguez En el 13 Chile Y ahí empezó La historia De Semidios Y si quería hacerla Me llevan Estuve una semana Hospedado en un hotel Conocido aquí De esa época Me encontré Con Lucero Lucerito En el lobby Del hotel Y me dijo ¿Qué haces aquí? No, a mí me trajeron Para cantar Decía Lucerito A un programa Ah, ¿y tú? No, vengo A ver una teleserie A ver un libreto Que me mostraron Ah, bueno Suerte Ahí nos vemos Leí libreto de Semidios Pasé hasta la historia corta Me fascinó ¿Dónde firmo? Y al año Ya estaba ya A año no A los meses Primero de septiembre Del año 87 Aterricé Como si fuera Frank Sinatra Llegando al aeropuerto Porque la cantidad De prensa que había Era Actor extranjero Viene A protagonizar Novelas Semidiosas Y a cantar también Y a cantar el tema central Como un águila Encima Entonces, claro Al comienzo era Como ¿Cómo un actor Que viene de afuera Le va a quitar el trabajo? Pero eso fue todo Como el chisme Que se arma En esas cosas Y nada Y fue La gente me apoyó Hubo un gran cariño Por parte del público Hasta el día de hoy Y en ese momento Decidí Bueno Yo creo que Este es mi país Para quedarme a vivir En esa época No había relaciones Todavía Chile y México Luego me tocó viajar A México A ser simplemente María Luego volví otra vez A Chile Luego me mandaron A Perú Donde hice Milagros Con Crucidad Sonia Smith Que era la protagonista No, bueno Roberto Has sido Y has sido Parte de la historia Has sido Parte de la historia Inicial Y del crecimiento De nuestra industria De nuestros contenidos Y la verdad Bueno Te debemos mucho Porque tú eres parte Y bueno Y has nombrado Valentín Pinkstein Chileno también Que fue uno De los productores Muy importantes A quien Televisa El Tigre Azcárraga Le abrió las puertas O sea En Televisa No entraba Todo el mundo En esa época No No, no Era difícil Y Valentín Siempre tuvo Esa visión Tan Inteligente De cómo hacer Un producto Siempre Como él decía Siempre habrá En la historia Siempre hay un príncipe Y una princesa Tiene que haber Tiene que haber ese romance Y yo creo que vamos A volver un poco A lo que dijo Nuestro querido amigo Arnaldo Limansky Por cierto Gran amigo Que sé que has entrevistado Y la visión Que él tuvo De lo que se viene Después de este momento De pandemia Que estamos viviendo Y todo Yo creo que la industria Va a volver un poco A los inicios A mí me llegó mucho Lo que dijo Arnaldo Porque la verdad Es cierto Vamos a volver un poco Y salir un poco Quizás de De todas estas Cosas tan violentas Y tan Con tanto No sé Tanta maldad Y volver un poco A hacer Más amor Más humanos Que esto de la pandemia Nos haya servido A todos un poco En cierta medida Todo lo que estamos pasando Esto me acordé Porque yo te sigo mucho Además Para que veas Que veo tu programa Bueno Nos seguimos mutuamente Roberto Hay una pregunta Ya que nombraste La pandemia Que bueno Que dicen que va a cambiar Nuestra industria Todavía hay algunas Algunos mercados cerrados Pero para Roberto Bander ¿Qué fue la pandemia? O sea Reflexionó Compuso Hizo casting La verdad Lo que he estado haciendo Tengo la suerte De que vivimos en la cordillera Estamos al aire libre Prácticamente Estuve leyendo Estuve escuchando música Estuve viendo opciones De Claro De historias Los castings que se mandan Claro Virtuales se mandan ahora Y descansando Y descansando Tomando el sol Y esperando que podamos Empezar nuevamente Aquí O en algún proyecto En México O en Estados Unidos Cuando esto ya pase Un poco más Esa es la idea Mi manager es Claudia Flores Así que ella lo sabe Más bien que nadie Como está todo también Pero me ha servido Más que nada Me ha servido Para estar en familia Eso es importante Porque mi vida era Siempre Ya llegué Ya me voy Bueno dice Roberto también Voy a aclarar algo Ha nombrado Santiago de Chile Roberto está en estos momentos En su casa En Santiago de Chile Habla de la cordillera Bueno Santiago es una ciudad Rodeada Por la cordillera De los Andes En esta época Está nevada ¿No? La cordillera nevada Aunque ya se está saliendo Del invierno Para entrar Bueno Ya pronto Con el calor Estamos en primavera Ya el 21 Después de mi cumpleaños Empecé la primavera Ya que me nombraste Mi cumpleaños El 21 Empecé la primavera Aquí Bueno La verdad que Mira Este Guau Gran conversa Con este veterano Tiene muchas cosas Que contar Y Esta película De Netflix Te trajo algo más O sea Hay otros papeles Por ahí Con fábula O siempre hay No hay otras cosas Sí presente No solo con fábula Si hay otras cosas Que se vienen Este Que no las cuento En este momento Hasta que no estén Totalmente Oficiales No puedo contar nada Pero si hay Yo tampoco Te las voy a preguntar Para no ponerte En ningún papel O sea Porque es que Cada vez Esta industria Es más secreta Hay más competencia Y bueno Y cuando se van a hacer Esos proyectos Lo primero que le hacen Firmar a uno Es un Non-disclosure agreement ¿No? Non-disclosure agreement Un acuerdo Aquí no se dice nada Todo esto es secreto Todo es secreto Y si no me firmas esto No hay trabajo Y tengo varias Firmitas de esas Así que Hay varias cosas Para este año Y para el año que viene Que obviamente Te vas a enterar Cuando esto se realice Así que Bueno Roberto Mira Nosotros te vamos a seguir Este Siguiendo tu carrera Como hemos hecho siempre Este Bueno Ojalá que nos vuelvas A poner algunos avisos Por allí Ah claro Bueno Bueno No sé si quieres agregar Algo más Que no te haya preguntado Roberto Bander No Ah Bueno La que te iba a contar Era la historia De Río de Janeiro De cómo había llegado Esto Pero ya Cómo había llegado a México Porque te dije Llegué a Río de Janeiro Pensando que Bueno La Globo para mí Es maravillosa Y llegué Toqué la puerta Me costó muchísimo trabajo En Brasil Entrar en ese momento Voy a una agencia de viajes Porque de hambre No me voy a morir Y le toqué la puerta Al señor que estaba El dueño Y le dije Mire Soy actor, cantante Y hablo estos idiomas Y me miró con una cara De bueno ¿Y qué hace acá? Me gustaría ver si Puedo trabajar en su agencia Y me mandó Voy a hacer cuento corto Me mandó a Pan de Azúcar A sentarme Y a ver cómo trabajaban Los guías Para llevar a los turistas Y la verdad Con mi mente histriónica Lo vi Oye Qué aburrido está esto Esto no Le falta como chispa Entonces yo creo Que esto lo puedo mejorar La historia corta Al día siguiente Yo estaba llevando Turistas al Corcovado Les vendía Excursiones Para Noche Carioca Les vendía Para Fuchibola Maracaná O sea Empecé a vender Dije Aquí está el negocio Porque propina No me daban Como yo siempre andaba Muy elegante Vestido Pensaban que yo era El dueño de la agencia Y los choferes Estaban enojados conmigo Porque no les pasaba La propina Bueno es que debo decir El porte El porte de este hombre Es galán Holandés Europeo A pesar de que el primer Trabajo haya sido Con pintura negra ¿No? Para un esclavo Pero bueno Ahí me hice socio Para hacer la historia De la agencia de viajes Muy buena Y llegó un momento Que apareció un personaje En uno de esos Tantos tours que hice Que no solamente Pasan en las películas Que era un productor Muy importante Del Citatir en México Gonzalo Castillo Madrazo Un gran productor Director de Citatir Que al día de hoy existe Sindicato de la Televisión Mexicana Que viajaba con sus señores Con su hija Y con su familia Y me vio en el bus Cantando Contando alguno Que otro chiste Diciendo Bueno lo que no sabía Yo lo inventaba Siempre Lo que siempre había Muchos turistas Muy preguntones Que querían saber exactamente Fechas exactas y todo Y uno si no lo sabía Lo inventaba Entonces Él se me acerca Y me dice Joven Usted no quiere Trabajar en México Ya claro Si es una de mis metas Bueno acá está mi tarjeta Me dio la tarjeta Y dije bueno En el momento que sea oportuno Me voy para allá Le dije David Que era el dueño David socio Lo siento mucho Lo siento mucho Me voy Y me fui para México Y llegué La tarjeta De David Se la presenté Raúl Velasco Y de ahí en adelante Toda la historia Que ya sabes O sea que a veces A veces las cosas pasan Buenísimo 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 esa anécdota Buenísima esa anécdota Roberto Y bueno Y cómo comenzaste En el negocio La televisión En Uruguay Que fue en Uruguay Cantando Que te mandaron Al otro estudio Y ahí te metieron O sea Salí del otro estudio Esa parte no te la conté Me habían enviado A cantar un programa A beneficio de mis abuelitos Entonces En esa época Yo estaba cantando Strangers in the Night Que era la que yo no sabía Y la tenía bien Y el canal Me puso una pista Como tres, cuatro Tornos más arriba Y no llegué Y salí corriendo Con cara de susto Espantado Y por el monitor interno Me vieron Y el director viene Y me dice Oiga Usted podría Le interesaría Trabajar acá Hacer una serie No sé qué Y lo primero Que me ofrece Justamente Es el negro Mateo En sangre de mulata Así que Ahí empezó mi vida Gracias a esa cara De susto De panigo Que salió Este joven De 17, 18 años Yo tenía Corriendo de un estudio Y que me agarra Y dice Venga, venga, venga Y así empezó mi vida En Uruguay Habría que hacer Un biopic De tu vida Roberto La verdad De cantante Actor Internacional Bueno Muchas gracias Roberto Bander Por esta La verdad Por este tiempo Por este compartir Con nuestra industria De la La visión De un actor Exitoso Y de un cantante Exitoso Bueno Con sede en Chile Pero trabajos Internacionalmente Por todas partes Por todas partes Así que No, gracias Gracias a ti Por invitarme Me dio mucho gusto Te conozco Sí, hace muchos años Y cuando me preguntaste Si estaba interesado Dije Claro que sí Un gusto verte Y algún día Y algún día nos veremos En vivo Ya cuando se acabe Esta pandemia Nos daremos un abrazo En vivo Y en directo Ojalá Bueno Roberto Muchas gracias Nuestra admiración Nuestro cariño Nuestro amor Contigo Y con todo tu trabajo Y bueno Y continuamos Con Product Prime Time Hasta luego Roberto Bander Gracias Gracias a ti Product Prime Time Fue presentado por La venganza de Analia La serie que es tendencia mundial La mexicana y el güero Televisa